La Constitución Claro que ya lo habían dicho antes Digo ahí el No es que el espíritu No, ahí dice la letra Hace falta la mayoría absoluta Y eso son 37 Pero Hago una observación Y es que justamente El informe empezaba con que Hacían falta para derogar El impuesto al cheque No, justamente la Constitución Dice que hace falta Para coparticipar el impuesto al cheque Esto es lo que se resolvió anoche Entre comillas El argumento de Cobos es maravilloso En situaciones que a mí me han tocado Una vez yo pasaba Vi luz, subí Y dijeron No, con 35 alcanza En consecuencia a partir de ahí Modificamos la Constitución Porque a mí me pasó eso Digamos Es muy narcisista Eso es un centro infantil Bueno, en el 2008 fue Me lo pide mi hija Claro, también La solidez del argumento Era más o menos la misma El voto no positivo Se lo había pedido la hija Ahora, la pregunta que se puede hacer Un ciudadano No sé, qué pensás Veniendo a qué Sobre esto Pero La pregunta que uno se hace Es ¿Y pueden hacer eso? ¿Puede la prepotencia del número? ¿La prepotencia? Elegir la pelota Elegir la cancha Elegir el árbitro Elegir las leyes Que vamos a trabajar Eso Es una decisión de De tribu Una decisión tribal Esto es lo que Lo que pasa es que Sobre lo que vos estás diciendo Orlando Me parece que lo que hay que analizar Es el dispositivo En el que se da esto Es decir, con unos bloques De oposición Que la verdad No sé muy bien A qué deporte Están jugando Ni en qué cosas creen Ni qué intereses Quieren defender Ni a quién representan Con un vicepresidente Puesto a presidente Del Senado Yo no sé Si habrá alguien En la Argentina Que votó a Cobos Para que haga esto Digamos, creo que si Si empezamos a buscar No lo encontramos Pero el dispositivo Se completa Con Los medios concentrados Buscando Constitucionalistas Abajo de la alfombra A ver si encuentran Alguno que le dé La razón a Cobos Ahora vamos a escuchar La pregunta que yo me hago Que pasa es si la hija de Cobos Un día le pide el obelisco Por ejemplo ¿Qué pasaría? Bueno, ya tenía Puede pasar Puede pasar A ver, Hernán Y algunas cuestiones Para analizar O para Para reflexionar Primero Cobos jugando al arquero Que la mete en contra Es un poco extraño Sigue siendo el vicepresidente El vicepresidente Debería estar Jugando para el lado Del oficialismo La segunda cuestión Es que Me parece que No solamente no aplican Sino que interpretan Como quieren la constitución Y dudo de que la hayan leído Porque es muy clara La constitución al respecto Por lo tanto Es preocupante Que la oposición Que ha hecho En estos últimos Seis años Si uno podría decir Veinte años Ha hecho gala De la discusión Sobre la institucionalidad Que es algo Que el peronismo Habitualmente Es un punto débil Del peronismo De la institucionalidad Esto lo reconocen Prácticamente todos Ahora sean Justamente la oposición La que comete El error de institucionalidad Claro Y hay algo más Yo recuerdo El caso del diputrucho Que es un señor Iba a citar lo mismo Un señor Un señor Que pasaba por la calle Se sentó En una banca Y votó No me acuerdo bien Que ley era Bueno, acá La privatización de IPF La privatización de IPF Era una cosita Un poquito grande Acá me parece Que lo interesante Es que no solamente Le faltó un diputado Sino que se afanaron Dos senadores Esto es lo importante Se afanaron dos senadores Sí, pero hay una cosa Que es curiosa Que es que Hacen mal las cosas Porque claramente Acá hay una Hay una contradicción Muy importante Con la constitución Está mal hecho Lo que pasó ayer Ahora Lo interesante Es que cuando uno dice Vamos a decir En este caso La presidenta Fue la que dijo Ustedes hicieron mal Las cosas Pasa a ser Una responsabilidad Del poder ejecutivo Lo que ocurrió Entonces Acá hay una confusión general No se puede hablar Porque cuando se dice Algo razonable Automáticamente Se convierte En un contraargumento De parte de la oposición Eso me parece Que es la curiosidad Me llamaba la atención Esto hasta que punto Está todo entretejido Y tramado también Por los medios Y entrecruzado A través de los medios Quiero decir En un momento Uno de los argumentos Es Lo sabían hasta A dos voces O sea Todo transcurre Por la televisión Hasta en a dos voces Es que es el documento opositor Que ha de razón Claro Combina las dos cosas Hernán decía Cobos no debe conocer La constitución No la debe haber leído Es factible Que no haya leído nada En su vida Pero además Si se manejan Con la televisión Y es la televisión La que le da El texto constitucional Si en determinado programa Te dicen que la constitución Dice A Inmediatamente Todos tienen que acudir A aceptar que dice A Pero el caso de Kenan Que contaba Hernán Lo que te habla Es de la bajísima calidad Parlamentaria Que tiene este país Digo Inclusive Este El movimiento Del 28 de junio Teóricamente Venía a traer Figuras fuertes Al parlamento Y realmente No hay una voz Que valga la pena Que sea escuchada Digamos ¿No es cierto? Por ejemplo Que conozca la constitución De sus mecanismos Que hable de Grandes proyectos políticos Ese tipo de cosas La baja calidad parlamentaria De este país Desde hace muchos años Es muy notoria Digo ¿Cuál fue el último Gran debate? El debate de la deuda externa Durante el alfonsinismo Como debate fuerte Pesado Donde se jugaran Posiciones importantes Etcétera Bueno ahora hay un gran debate Ahora disculpame Pero creo que hay un gran debate Es un gran debate Sobre un modelo nacional Y popular Pero llevado en una calidad Claro pero fuera del parlamento Eso es lo que quiero decir El tema es importante Pero está llevado Banalmente O infantilmente Claro Es probable Yo no sé Estoy pensando Que si la sociedad Como recibe esto Si le interesa Si le interesa Que haya un co-gobierno En el parlamento Basado en este número En este número mágico Que han logrado De mayoría Un número mágico Porque frente Y déjenme decir Acá aparezco Como un periodista militante Y digo Déjenme decir esto Decilo Este es un gobierno No, milita No hay problema Compañero Es un gobierno Que en realidad Está haciendo Todo lo posible Por lo social Y lo popular Y es lógico Que la derecha Que los partidos de derecha Se opongan Ahora ¿Cómo carajo Se oponen Los partidos de izquierda Y votan con la derecha? Eso para mí Es tan novedoso Que entre los anales De la historia Muy bien Hablando de anales Que es una palabra Muy fuerte O la candidatura De Raúl De Manu Vamos a Claro